PISANDO LAS LÍNEAS Desde la carretera me traes con el alma en vilo, tu alma de niño me pone palote, quiero cantar contigo, me mira de lado con su fotofobia, me dice que Dani es adicto a las morras, me canta un poquito a su oído bueno, me canta lo suyo, me lleva al desierto. Tony es el pony que nunca tuve de niño, Tony es el cómic que perdí por el camino, Tony es el móvil que colgué en el paraíso, Y una vez más, Tony, quiero cantar contigo. Pastillas de amarantro, agüita en el tequila, a veces para abajo y a veces para arriba, es la montaña rusa de mi pequeño Tony, Y siempre nos convida a vivir sus emociones, Tony es el pony que nunca tuve de niño, Tony es el cómic que perdí por el camino, Tony es el móvil que colgué en el paraíso, y una vez más, Tony, quiero cantar contigo. Pastillas de amarantro, agüita en el tequila, que no sepan en Puebla, que el pisto es de mentira, Tony es el cómic que no sepan en el paraíso, Tony es el cómic que se cae de mis bolsillos, Tony es la esperanza que da voz a este estribillo, Tony es el gin tonic que me bebo los domingos, y una vez más, Tony, quiero cantar contigo. Tony, 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 Tony Gracias.